10 preguntas, un minuto, con Fabiana Rosales. Fabiana, ¿cuál fue el gran logro de su gira? La coalición internacional y mundial por la causa de Venezuela. ¿De qué gobierno obtuvo la respuesta más contundente? Absolutamente de todos. ¿Qué sentimiento palpó los venezolanos que se encuentran en el extranjero? Ganas de regresar a Venezuela y trabajar por Venezuela. ¿Trump le dijo algo que no sabemos o bajo cuerda? Bajo cuerda. ¿Cómo ve el panorama su llegada? La Venezuela que necesita de todos los venezolanos. ¿Qué opinión tiene usted sobre el diálogo? Cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. ¿Qué opina usted sobre su marido y las últimas acciones que ha tomado? Que tiene fe, que tiene la fuerza de seguir adelante y que cuenta con el respaldo de todos. ¿En qué etapa estamos entonces? En la operación Libertad por el cese de la usurpación. ¿Qué le dice a usted a los que perdieron la fe en estos momentos? Que no la pierdan, que Venezuela cuenta con todos nosotros. ¿Cómo sueña con la Venezuela que quiere dejarle a su hija? La Venezuela libre, feliz, donde Miranda cumple sus sueños en Venezuela, donde pueda salir a la calle y andar en bicicleta sin miedo. Caraota Digital, directo al grano.